Ana María Raffo ha expresado una profunda preocupación ante la propuesta de que cada institución de educación superior en Ecuador asuma su propia acreditación, en lugar de mantener un sistema nacional regulado. Según Raffo, esta medida podría abrir el sistema educativo a una falta de control estatal, facilitando el ingreso de instituciones conocidas como universidades de garaje, que podrían carecer de los estándares de calidad necesarios. Adicionalmente, la propuesta de sustituir las acreditaciones nacionales por aquellas otorgadas por organismos extranjeros es vista por Raffo como una amenaza para el monitoreo efectivo de la calidad educativa en el país. Al permitir que entidades internacionales regulen el proceso de acreditación, el control y la adecuación de los programas académicos a las necesidades del contexto ecuatoriano podrían verse comprometidos. Vamos, amigos. ...orgánica de educación superior y hoy me enfocaré en la calidad de la educación. Ahora, esta reforma ha olvidado lo que establece el artículo 352 de la Constitución de la República, que señala que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Superior, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. Y también olvidado lo que establece el artículo 346, que señala que existirá una institución pública con autonomía de evaluación integral interna y externa que promueva la calidad de la educación. ...deben saber, señores asambleístas y a todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios telemáticos de la Asamblea Nacional, que en América Latina el 49% de las instituciones educativas se hallan en manos privadas. ...y que en otros lugares desarrollados en el mundo, como América del Norte, junto con Europa, esa cifra solo llega al 18%. Parece que aún la clase política ecuatoriana no comprende que ir a la universidad y fortalecer la excelencia educativa tiene como finalidad crear profesionales altamente calificados que impulsen el desarrollo científico y nos ayuden a superar el subdesarrollo. ...aun parece que lo entienden como un sinónimo de estatus y también de lucro. Y no para medir quién produce más conocimientos, sino quién más dinero tiene, lo que precisamente no es una garantía de excelencia. ...como conocemos, toda institución de educación superior debe ser acreditada para poder funcionar. Dicho proceso está a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad, conocido como CASES, tanto para instituciones de educación superior públicas y privadas. ...sin embargo, escúchese bien, esta reforma ahora nos propone que el pago de las acreditaciones sea por cuenta de cada universidad. Y como si esto no fuera suficiente, las acreditaciones de organismos externos reemplazarán, escúchese bien, reemplazarán a las obtenidas en nuestro Sistema Nacional de Educación. Si se aprueba esta reforma, señores asambleístas, nadie tendrá garantizado el derecho a una educación de calidad, pues ahora para fundar una universidad bastará con pagar una acreditación de algún organismo del extranjero y, por cierto, sin ningún control por parte del Estado ecuatoriano. ...como sabremos si estos organismos internacionales son una empresa más de las que están asociadas con las instituciones de educación superior de este país? ...bajo esta lógica, nuestros futuros profesionales no tendrán un estándar mínimo de aprobación y cualificación de conocimientos, habilidades y aptitudes, pues ya sólo bastará con pagar por ser un profesional. Esto es un peligro social, señores asambleístas, porque todos dependemos de buenos profesionales para el funcionamiento de la sociedad y del Estado. ... unter todo. ...nadie interpreto que quiere médicos, licenciados, enfermeras, abogados y gente a cargo de oficios tan importantes que hayan obtenido sus títulos en universidades de garaje con dudosos procesos de acreditación. Pero va más allá. La propuesta incluso pretende que mientras no se haya completado este proceso, el proceso de la acreditación de la respectiva universidad, esta ya conformará parte del Sistema Nacional de Educación. Esto es irresponsable no sólo para los estudiantes, sino para el personal administrativo que labore en dicha institución educativa. Porque si la universidad no cumple con los estándares para su viabilidad y tenga que desaparecer del sistema, evidentemente el personal perderá su empleo y los estudiantes perderán tiempo y dinero jugando con su esfuerzo y su aspiración. Tal vez dejándolos, algunos de ellos, a un semestre o a una prueba de obtener su titulación. También paralizando sus sueños, porque dicha universidad no pasó el proceso de acreditación. Nos responderán que existen planes de homologación y contingencia. Muy bien. Pero, ¿y los estándares profesionales? ¿Quiénes nos garantizan que esos médicos o abogados tendrán los conocimientos, competencias y habilidades mínimas requeridas para el ejercicio de su profesión? De seguro, señores asambleístas, tendremos cientos de profesionales reprobando el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Con esta explicación expongo mi oposición a este proyecto de reforma. No se trata de una bandera política. Es por el interés social en tener profesionales que cumplan estándares mínimos. Y eso será posible en universidades con rigor académico y no con centros de distribución de títulos. Estoy segura que cualquiera de nosotros o de los que nos escuchan, al momento de enfermarse, querrán ser atendidos por un profesional de la salud que cumple con las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo en su campo laboral y que evidentemente no ponga en riesgo su salud y su vida. El Ecuador no tendrá una educación de calidad mientras se pretende evadir el control. No se incrementa el presupuesto a las IES y no se destinen recursos suficientes para realizar investigación científica. Y eso no se consigue solo reformando una norma, señores asambleístas. Esto se logra con visión, planificación y voluntad política desde el Ejecutivo. Y hemos evidenciado que ese respaldo que requiere tanto la educación superior no ha existido desde hace siete años. Estaremos vigilantes para que no se ponga en riesgo, para que no se ponga en riesgo la calidad de la educación superior ni tampoco que se la busque privatizar. Días mejores vendrán para la educación superior y estoy segura que juntos lo haremos posible. El sistema de educación superior en Ecuador tiene como propósito no solo impartir conocimiento, sino también preparar a profesionales capacitados que puedan contribuir significativamente al desarrollo del país. En este sentido, la calidad de la educación no puede reducirse a un negocio, sino que debe de estar precisamente respaldada por regulaciones estatales que garanticen que las instituciones mantengan estándares sólidos. Es terrible, ¿no? Ahora, si bien es cierto que Rafa enfatiza que cualquier flexibilización en el proceso de acreditación podría poner en riesgo la integridad del sistema educativo, debilitando la formación de futuros profesionales y comprometiendo el bienestar del país. Esto cada vez va peor. Es que no tenemos políticas educativas. Si tenemos es un muchacho que dice que estuvo en Harvard, yo creo que pasó por Harvard, haciendo algún cursito obligado por el papá. Ah, ahí te quiero ver. No te olvides, suscríbete al canal y hágase miembro plata. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador, suscríbete ya ¡Suscríbete al canal!